Se ríen, esa es una chica limpita La chica limpita Y se vio a depilar En un box de una casa de depilación Yo no voy a... Hacemos las notas en cualquier lugar Acá digo Tony, el productor ejecutivo, me dice ¡Cállate la boca! Vamos al corte mejor Bueno, nos vamos al corte con... Ay, me encanta, el Biscrespo Está llegando mañana el Biscrespo Ahí está, se va a cantar con Tinelli, ¿no? Va a cantar con Tinelli Va a estar en el 13, en América, en Azul Lo que sabe, en todos los canales el Biscrespo Estas plaquitas y enseguida volvemos Y en el próximo bloque, atención, en vivo En nuestros estudios A 7 años de la muerte de Poli Armentano Blanca, su madre Sigue buscando los asesinos de su hijo Además El suicidio de Leonardo Simons Las misteriosas causas que lo impulsaron A tirarse por el balcón Y como si esto fuera poco Rompió el silencio Por primera vez Ya hemos puesto la nota Vamos a poner la nota De Dada Maradona Que habla como nunca De su famoso padre Todo esto y mucho más Aquí en Rumores por Azul Televisión Todo esto y mucho más En un instante Nada más, hasta hoy